hola a todos el propósito de este vídeo es replicar el modelo de esta mesa que está sacado de esta página web el único detalle que las medidas están acá en pulgadas cierto y hay algunas medidas que están entre comillas escondidas que hay que poder saber cuáles son sus dimensiones ahora elegiste esta mesa primero por su sencillez por su simetría también y porque a futuro en unos vídeos posteriores voy a sacar el costo asociado a este prototipo virtual entonces la idea es basándome en esta mesa otros vídeos posteriores en seguramente una lista de reproducción asociado a costo en fabricación de un prototipo no es cierto básico en madera acá yo ya hice una carpeta que le puse mesa ahí está la yo siempre codifico con la fecha del mes y el año no es cierto y después vuelvo a guardar el archivo con la misma con el mismo código entonces esto lo vamos a cerrar y vamos a crear un nuevo componente entonces este nuevo componente vamos a ubicar en la vista lateral para dibujar esta parte que está acá entonces aquí vista superior vamos a trazar una línea pero antes de eso como está en pulgada acá tenemos que esto pasarlo pulgada entonces acá unidades marcamos acá y colocamos pulgadas ahora lo bueno de esto que las pulgadas están decimales no están fraccionadas entonces es más fácil no es cierto para poder dibujar por ejemplo 32 25 entonces tu ubicas ahí y colocas ahí se puede ver que ya la medida está en pulgada 32.25 entonces un enter y ahí está nuestra medida cierto esa medida está en pulgada entonces ahora súper sencillo sería 1 1.50 y un cierto seguimos la misma sentencia entonces acá y ahí entonces tengo esta vista ahora no 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 le hice esto que podría hacerlo el tiro vamos a al tiro entonces eso lo vamos a suprimir y tenemos acá 4 pulgadas entonces tú anotas 4 enter ahí te acerca un poquitito 0.50 entonces 0.5 l de línea y trazamos acá 1.50 y después cerramos esto aquí no es cierto con el rastreo típico de fusión tenemos eso voy a trazar una línea hacia la mitad donde aparece ese triángulo ese triángulo yo lo voy a transformar en una línea constructiva y vamos a crear un mirror entonces el mirror sería de eso vamos a ver ahí si fijas entonces l y deberíamos no es cierto hacer esa línea de unión ahí está la línea de unión entonces cuando se ve un color celeste en este caso no es cierto quiere decir que nuestro sketch está cerrado ahora terminamos el sketch no es cierto ahí aparece nuestra pieza letra E para excluir ahí la marcamos si yo empujo la flecha hacia abajo va a ser negativo pero vamos a dejarlo en positivo y la altura son 3.5 3.5 ahí tenemos eso activo color cíclico y acá tenemos un bisel de 2 pulgadas por 2.5 entonces vamos vamos a ir a un extremo buscamos el bisel entonces el bisel acá por defecto dice distancia iguales entonces colocamos dos distancias entonces uno la primera distancia que es esa flechita serían dos pulgadas que está acá entonces aquí colocamos dos y la otra distancia que está acá son 2.5 entonces ahí tenemos el primer bisel y hacemos el mismo tratamiento en el extremo opuesto entonces ahí automáticamente quedan dos distancias la primera o la o la perdón la que está hacia abajo ahí se ve la flecha no es cierto acá indica podríamos verlo acá 2.5 espero no equivocarme entonces 2.5 por 2 entonces ahí tendríamos no es cierto nuestro bisel bien tenemos esta pieza que es la pieza vamos a llamarlo lateral vamos a hacer un guardado ok entonces aquí obviamente esto se va a actualizar tenemos esa pieza ahora vamos a construir una pata ahora la pata tiene 27.5 entonces vamos a crear otro nuevo componente lo vamos a llamar pata lo ubicamos marcando esta superficie entonces la pata aquí hago un rastreo sin medida yo sé que tiene el ancho tenemos el alto pero no tenemos esta dimensión entonces acá dice que todas las piezas están cortadas por cedro de 2 por 4 que al final quedan 1.5 por 3.5 o sea ese es 3.5 seguramente la pieza pasa por una cepilladora entonces hace ese rebaje del 0.5 pulgada entonces dimensión y a esto le colocamos el 3.5 entonces ahí está la pata y la pata la vamos a destruir va a quedar con un número negativo no importa a 27 pulgadas entonces 27.5 entonces aquí son menos 27.5 entonces menos 27.5 de ahí estaríamos nuestra pata entonces ahora activo el ensamble general tendríamos dos piezas obviamente esta pieza está suelta está en el aire vamos a hacer un revés esta pieza que por ahora la vamos a hacer fija y esta pieza la vamos a ensamblar con asboiling join que es esto con eso en concepto rígido ok ahora que tenemos esa pieza no es cierto vamos a construir el lateral que debe tener los mismos el frontal perdón entonces acá vamos a hacer el nuevo componente frontal lo ubicamos acá arriba cierto y ahí dibujamos ahora se fija aquí no hay un snap ahí como en autocar o que se pega automático entonces ocupamos una proyección geométrica ok entonces ahora se fijan mira automáticamente lo asocia de son tres aquí tendrían que ser según esto 1.5 perdón 1.5 enter enter y el largo tendrían que ser 37 pulgadas entonces acá colocamos 37 ahora vamos a excluir esto hacia abajo y el alto de esto tendría que coincidir no es cierto con el mismo alto que está acá o sea 3.5 entonces menos 3.5 ahí está vamos a activar el ensamble ok ahí tenemos nuestras piezas ahora vamos a hacer unas bullying joint para asociar esto ahí está ensamblado bien tenemos la parte principal ahora esta pieza no es cierto o esta pieza tenemos que copiarlo hacia el otro lado entonces para hacerlo de una manera sencilla voy a ocupar la herramienta de mid plane o plano medio entonces voy a hacer desaparecer momentáneamente la pieza lateral vamos a dejar ahí entonces ahora mid plane y buscamos el plano medio no es cierto de esta pieza del frontal ok ahora hago aparece el lateral entonces ahora tengo que replicar no es cierto con la herramienta que si no me equivoco está acá mirror entonces acá el mirror es un componente que serían esa pieza plano medio ok se fijan ahora el detalle está que aparece el espejo no es cierto y qué problema podría hacer esto o qué podría qué problema podría ocurrir que cuando yo hago la lista de materiales lo asocia como una pieza a ver cómo decirlo diferente en la numeración entonces puede ocurrir un error entonces voy a hacer esto lo voy a a a eliminar y esta pieza la voy a copiar solamente control c y b entonces lo vamos a arrastrar acá lo voy a girar no es cierto a menos 180 ahí está entonces ahí se fijan ahora dónde se pega esto o cómo se une la asociación es esa justo donde está obviamente el ranurado entonces vamos a ocupar un ensamble captura posición ese con ese origen rígido y ahí se pega se fijan entonces ahora eh esta pata esa pata no es cierto se ve ahí y la asociación de nuevo es eso la mitad de la pata con la mitad del ranurado ok y ahora hacemos lo mismo acá la pata no es cierto control c y b lo voy a colocar ahí entonces con la letra j también el teclado directo j captura posición ahí y esta patita que está acá o esa da lo mismo son iguales la coloco acá y j nuevamente para unir ahí y faltaría el frontal entonces acá lo voy a colocar acá y la asociación es la misma que hicimos delante j entonces eso con eso ok ahí están nuestras piezas ahora el detalle está en la cantidad de tornillos acá hay muchos tornillos este este diseño vamos a suponer que viene un embalaje y es un RTA o sea listo para ensamblar entonces cuando uno compra un producto de estas características el ready to assemble vienen los tornillos una bolsa todas las piezas separadas una bolsita de cola fría o PBA que se conoce acá entonces vamos a ocupar el mismo concepto todo desarmado entonces muchas veces cuando es así vienen pre te comillas perforadas no es cierto las piezas es decir por ejemplo acá si yo la unión de la pata con el frontal acá debería venir una perforación parecida a la que está acá no es cierto supongamos si ocupamos un perno o un tornillo de 6 milímetros no es cierto acá perforamos de 5 entonces cuando uno después con el atornillador no es cierto vaya mecanizando o haciendo ese hoyo va a ir apretando y va traccionando la madera entonces acá vamos a hacer dos perforaciones pasantes de 5 milímetros acá por los costados entonces cuando uno arma acá en vez de con PBA y después coloca los tornillos pasando obviamente a la pieza que tenemos acá de la pata entonces esta pieza que es la frontal la voy a activar para hacer las perforaciones porque estoy en el ensamble recuerden que ese puntito negro es cuando estoy en el ensamble general no es cierto y ahora para trabajar o activar solamente esa pieza el puntito negro lo activo entonces acá me ubico aquí yo sé o yo quiero no es cierto que esta pieza no es cierto tenga justo no es cierto las dos perforaciones entonces ahí voy a hacer una proyección geométrica acá y acá y ahí que es como si yo calcase no es cierto la pieza en general entonces aquí voy a trazar una línea ahí voy a hacer una una X y acá voy a trazar la mitad ahí se fijan me quedo un poco gorrido y cometí un error entonces lo vamos a hacer nuevamente ahí creo que ahí o si no lo hacemos acá no hay problema en eso y voy a trazar otra acá entonces ahora desactivo la herramienta de construcción voy a colocar acá un tornillo y fíjase aquí hay un detalle mira dice 0.2 yo no sé cuánto en milímetro entonces lo que uno hace acá me voy acá nuevamente y cambio ahora milímetro entonces si bien todo lo trazamos en pulgadas ahora si yo acoto por ejemplo no sé de aquí acá la medida aparece no es cierto en milímetro y si yo lo cambio acá obviamente va a aparecer en pulgadas se fijan entonces esta herramienta es muy buena cuando hay una combinación no es cierto de medida entonces aquí era ahí entonces 5 milímetro no es cierto entonces vamos a crear un mirror el objeto la línea y ahí aparece no es cierto entonces letra E vamos a hacer esa perforación o pre-perforación no es cierto entonces la dejo pasante pero acá yo debo decir que es corte y la distancia aquí distancia al objeto que sería esa cara entonces hacemos un ok entonces ahí ya está perforada se fijan no pasó a la pata y acá también se perforó se fijan porque son piezas copiadas entonces ahora ya que tenemos la perforación vamos a trabajar en la perforación del lado derecho entonces yo voy a ocupar este lateral o frontal este frontal ahora lo voy a activar entonces vamos a ocupar un mirror entonces acá son las caras serían las caras internas de la perforación esa cara y esta cara versus el plano medio que construimos delante entonces hacemos un ok ahí se perfora automáticamente ahí también en una imagen fantasma también se puede ver entonces perforaciones de 5 ahora acá también tengo una perforación que sería obviamente en el encuentro de esta pieza del lateral con la pata entonces aquí hay que tener cuidado porque bueno no creo que los tornillos se crucen pero vamos a hacerlo igual entonces lateral ahí entonces voy a hacer una proyección geométrica con letra P ahí y acá porque acá abajo porque voy a lanzar o voy a dibujar nuevamente la X L línea de construcción entonces vamos con la X ahí y parece que lancé otra pero no importa acá una pasante cierto L y otra acá abajo entonces ahora C de círculo desactivamos la de construcción 5 entonces ahora un mirror de sketch el objeto versus la línea ok entonces ahí tendríamos eso y vamos a excluir las dos perforaciones pero hacia el otro lado y acá la distancia al objeto que sería la superficie que está acá ahí estaría entonces ahí se ve que tiene la perforación y también tiene la perforación acá se fijan ahí entonces ahora voy a hacer un plano medio de esta de esta pieza mid plane con esa cara o con esa cara aunque también podría ser esa cara entonces ok y vamos a hacer el mismo procedimiento mirror las caras de la perforación ahí y el mirror plane sería ahí ok entonces ahí están las perforaciones por todos los lados si no me equivoco ahí se ve perfecto entonces ahora activo el ensamble ahora acá bueno tenemos la estructura voy a hacer un bisel acá abajo porque si es una mesa que va a estar en el patio lo más probable es que se desgaste en lo extremo ahí se puede ver me falta el travesaño aquí central voy a hacer un bisel entonces vamos a ver distancia igual se estila mucho un bisel de 5 milímetros ok y ahí se copiaron todos los biseles se fijan bien aquí falta la pieza central entonces nuevo componente travesaño central ok vamos a guardar guardamos entonces lo ubicamos en esa cara ahí está la cara en la vista superior entonces acá voy a lanzar una línea central se fijan no me deja un rastreo ahí está y justo a la mitad voy a ocupar la letra P de proyección escape vamos ahí se me movió entonces letra P vamos a marcar esa y esa línea esta herramienta es muy importante porque te permite no es cierto asociar como un snap de autocad entonces acá ahí ok ahora ahora esto lo vamos a pasar no es cierto a pulgadas ok recuerden que era 1.5 no es cierto el ancho por todas las piezas están cortadas iguales esta línea la voy a transformar en línea geométrica y vamos a ocupar la herramienta de rectángulo central que diría rastrearme el centro a ver si si es claro ahí entonces letra D vamos a acotar esto era 1.5 ya está ok y ahora vamos a destruir con la letra E hacia abajo distancia al objeto que podría ser esta superficie que tenemos acá ok bien ahora a esta pieza que es la pieza que está acá la frontal la voy a activar y vamos a hacer las perforaciones que hemos hecho antes letra P para no es cierto asociar aquí ahí 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 son los puntos no importa igual sirve porque eh línea constructiva no es cierto esa línea que hago es para poder hacer el mirror no estar dibujando nuevamente la circunferencia eso es cosa de costumbre entonces ahora acá nuevamente a milímetro detrasé rastreamos 5 pero antes de colocar el enter se fijan ahí está línea constructiva entonces aquí 5 ok mirror objeto mirror line ok y esta la vamos a destruir la cara no es cierto igual como lo hemos hecho antes ahí está a ver vamos a cancelar porque estoy moviendo el ángulo se fijan ahí me equivoqué yo entonces letra E entonces nuevamente movemos distancia al objeto que sería la cara interior ok y ahí estaría igual se fijan ahora activo el ensamble esta pieza está suelta revert acá arriba y add booling join rígido entonces faltarían los tornillos ahora la superficie acá lo hace con con tablas no es cierto de una pulgada yo voy a ocupar un tablero contrachapado de unos 18 milímetros para facilitar nosotros el trabajo entonces acá nuevo componente vamos a llamarlo cubierta ahí está la cubierta me ubico acá entonces rectángulo central o punto central ahí vamos a ocupar esa cubierta D entonces vamos a colocar un número entero a lo mejor 9.50 milímetro obviamente parece que se corrió hacia un lado a ver claro 9.50 entonces cuando pasa eso esta parte central yo la voy a fijar ahí se fijan entonces ahora vamos a ver si funciona ahí sí entonces D y acá a ver el tablero mide 2.440 por 1220 acá vamos a colocar voy a ocupar el tablero en su ancho no en su largo entonces aquí podrían ser 1150 más reducido no sé la mesa ya ok entonces ahora vamos a ver una extrusión y aquí son 18 milímetros es una mesa bastante sencilla ¿no es cierto? bastante sencilla pero la gracia que tiene que todo tiene todos los componentes que debería tener bien ahora viene la la parte de los tornillos entonces ¿cómo hacemos el cuento de los tornillos? primero tengo que ver si en mi país Chile existen los tornillos que necesito y los tornillos que están acá en McMaster hay que hacer una conversión de pulgada ¿no es cierto? a milímetro dependiendo de lo que yo encuentre en algún retail que puede ser Soy Mac Easy Imperial que son las que están en mi ciudad y poder asociarlos con la herramienta de McMaster en cuanto en cuanto lo que es tornillo por este lado ya estaríamos listos ¿se fijan? ahí está la mesita la vamos a agrandar a ver si se puede ¿se fijan? he colocado un tablero ¿se fijan? nosotros vamos a colocar un tablero con todo enchapado entonces la idea ahora es buscar un retail que es cuál es el tornillo que necesite bueno acá en Soy Mac lamentablemente le estoy haciendo propaganda encontré estos tornillos que dicen 8 por 2 bueno el 8 el diámetro ese diámetro y la 2 pulgada es de la superficie de la cabeza hasta el final ahora acá yo hice una una cota son 38 ¿no es cierto? obviamente pasarían porque si uno coloca por ejemplo bueno 2 pulgadas ¿no es cierto? son 50.8 entonces podría servir entraría 10 milímetros hacia adentro que no deja de ser porque hay que recordar que voy a colocar adhesivo también entonces vamos a ocupar estos que están acá pero entonces tenemos que buscar en MacMaster el obviamente el símil que los puede servir acá entonces los vamos a MacMaster los vamos a tornillo y aquí buscamos los tornillos obviamente están en pulgadas entonces vamos a colocar en Inch acá acá deberíamos buscar acá los tipos de tornillos que hay que hay muchos pero vamos a buscar acá estas son ¿no es cierto? las cabezas los largos aquí están los largos perdón entonces acá deberíamos buscar 2 pulgadas ahí hay un filtro ahora las 2 pulgadas entonces aquí dice que son para madera entonces aquí están para madera hay metal acá madera vamos a ver vamos a ver nos sirve aquí dice 2 pulgadas y el ancho son 8 ¿no es cierto? 8 milímetros entonces vamos a ver con este acá abajo vamos a pinchar acá detalle del producto vamos a bajar ¿no es cierto? 2 pulgadas nos sirve pero el 0 el diámetro 0 320 entonces acá yo tengo aquí una aplicación 320 esta medida a pasarla a milímetros son 8.3 o sea nos podría servir perfectamente entonces acá a pesar que obviamente el dibujo no coincide con el de acá pero lo que yo quiero es que se entienda que muchas veces en el mercado nacional de mi país es muy diferente al americano entonces 3D Step vamos a hacer un save ¿no es cierto? y ahí está nuestro tornillo lo vamos a girar y ahora esto es muy sencillo ok ahí ¿se fijan? no se parece ahora otro detalle acá yo puse 5 milímetros de perforación y acá hay 8 entonces se podría colocar el tornillo con mucho esfuerzo o con un atornillador ¿no es cierto? o un taladro con punta philip con harto torque y se puede o también nosotros lo que podríamos hacer es agrandar la perforación pero no voy a agrandar la perforación voy a dejarlo tal cual solamente voy a colocar el tornillo y el proceso como lo haga va a ser igual para otro entonces J captura posición marco la parte central del tornillo y me acerco acá entonces ahí va nuestro tornillo se ve obviamente así ¿no es cierto? porque está a ras pero si yo coloco esto en una imagen de modo alámbrico que está por acá ¿se fijan? ahí se puede ver como el tornillo ¿no es cierto? entra en la pata y eso es lo que estamos buscando entonces el proceso de lo otro de colocar todo el otro tornillo es tal cual como lo como lo realicé entonces ahora esta página la voy a cerrar y el proceso es el mismo entonces acá tornillo de 8 por 2 pulgadas bien copiar y pegar control c y b c y b c y b c y b c y b c y b c y b bueno aquí está la mesa con todos los tornillos la idea para poder sacar el costo obviamente hay que sacar los planos y el despiece de cada obviamente elemento y una vez que tengamos eso vamos vamos a sacar los costos asociados que van a estar en otros vídeos que los voy a sacar entre esta semana y la próxima bueno eso sería todo gracias por su atención